Un reconoce Vaya Un regalo Acá Y el GIF es una interrogativa y negativa, y se pone el señal Todavía no he conocido, pero es igual que lo de I have Yard, I have Yard, and 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 I have Yard. No se preocupe. Por ejemplo es lo más que el GIF, quiere decir todo bien. I am still and not with you ¿Qué quiere decir? Is me Is me with you I am still and not with you Todavía es pero Sí ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ella está todavía ediciendo su voz ¿Vale? ¿Qué quiere decir?